Buenas noches, comenzamos con la rueda de prensa postpartido del entrenador visitante, Salva Maldonado, que realizará una valoración del encuentro y luego responde a vuestras preguntas. Buenas noches. Bueno, el partido ha sido un partido igualado, sin ninguna duda, un partido que no ha habido grandes diferencias ni grandes rachas, rachas las normales, pero no dominio en el marcador, ha sido un partido básicamente ofensivo. Y bueno, que viene marcado después haciendo un análisis un poco más sobre situaciones de juego, yo creo que Obradoiro nos ha dominado nuestra canasta y nos ha machacado ahí en segundas opciones, en rebotes constantes, que eso se traduce en posesiones y al final el baloncesto es un juego de posesiones, es decir, si han atacado, han tenido 17 tiros más que nosotros, lo normal es ganar, y en el caso nuestro, evidentemente, pues perder, o sea, si tú tiras 17 veces menos que el rival, pues es posible que pierdas, a pesar de que el marcador ha ido gogalado hasta el final, pues una acción de la que ha sido todo el partido, fallo, rebote, segunda opción, que lleva 80 y pico tiros de ellos, que son casi un récord, diría yo, lo podéis mirar a lo mejor, 80 y pico tiros en juego, más 20 y pico tiros libres, no es un tema de jugar rápido, sino es un tema de que no controlas, y las pelotas han sido para ellos, entonces, bueno, pues han ido más que nosotros en esas acciones, han estado mejor y se han llevado el partido. ¿Preguntas? ¿No? No, por final. Ah, vale. Gracias.